Uno de los accesorios más útiles para nuestras cámaras cuando grabamos vídeo son los monitores Están los monitores normales, están los que tienen función de grabación, como por ejemplo este Atomos Ninja V Y luego están propuestas como esta, los Holylands Mars M1 Una propuesta muy interesante porque en un mismo dispositivo tenemos monitor, pero también receptor y transmisor ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, déjame que te lo cuente Esto que está viendo aquí son los Holylands Mars M1 y este es el kit compuesto por dos monitores Pero se puede comprar en un pack individual en el cual solamente tienes un monitor O bien en este pack que viene con dos monitores En el paquete de base vas a encontrar unos protectores para las pantallas de ambos monitores Los dos monitores y además los cables para conectarlos a batería con conector de tap Y también dos adaptadores de USB-C a USB tipo A Y es que los conectores USB-C que tienen estos monitores son de tipo OTG Pero bueno, vamos a ir paso por paso y te voy a contar cómo son estos monitores Empezamos por el diseño físico La parte frontal es tal y como la ves aquí Es sobria y lo que destaca es la pantalla que a fin de cuentas es la imagen Lo que vamos a querer ver con sus diferentes opciones en una pantalla de 5,5 pulgadas que es táctil Luego en la parte trasera tenemos la posibilidad de alimentarlos mediante una batería de tipo NFP O bien a través de un cargador externo Además es interesante porque ofrece una salida para a su vez por ejemplo poder alimentar otro dispositivo Luego tenemos una entrada SDI que para producciones profesionales da mucho más juego Ya que es la conexión que utilizan muchas cámaras Y en los laterales tenemos la entrada y la salida HDMI En el otro simplemente una rosca, una salida de auriculares para poder monitorear el audio que se está capturando Y el conector USB-C Poco más En la parte superior eso sí, las dos antenas Y aquí es donde entra la parte interesante Ya que como decía, estos monitores pueden hacerlas a veces de emisor y de receptor Pero antes de hablar de todo esto, algún que otro detalle interesante La calidad de construcción es muy buena, es un producto que se siente bastante sólido Y esto es importante porque estamos hablando de un dispositivo que nos va a acompañar en nuestros rodajes Por lo que tiene que ofrecer robustez para que aguante un ritmo y unas exigencias profesionales Pero bueno, a nivel de diseño es tal y como lo ves en las imágenes Por lo que vamos a meternos en lo que realmente nos importa Que es la funcionalidad Cómo funcionan, cómo se configuran, qué opciones ofrecen Y ya verás que es un producto muy interesante Lo primero que vamos a hacer es ponerle las baterías En este caso vamos a utilizar estas baterías de Newell Que nos van a permitir alimentarlo durante un buen periodo de tiempo Una vez que lo tenemos, en la parte trasera tenemos el botón de encendido Lo pulsamos y automáticamente los monitores se van a encender Y vamos a poder empezar a trabajar con ellos Como dije al principio, estos dispositivos de Holylan pueden hacer las veces de monitor tradicional En el cual tú le metes la señal a través de HDMI Y vas a verla en pantalla y vas a poder utilizar todas las diferentes funciones Que ahora te comento y que tiene pues como otros monitores O bien los vas a poder configurar de modo que hagan las veces de receptor o de transmisor La parte de receptor es muy sencilla Uno de ellos va a emitir una señal y el otro la va a recibir y la va a mostrar Todo esto de forma inalámbrica y con una distancia de 150 metros Lo cual es bastante considerable y más que suficiente para la gran mayoría de rodajes Eso sí, cuando un monitor está haciendo las veces de transmisor Solamente se van a poder conectar dos monitores adicionales O bien hasta cuatro dispositivos móviles Y es que todo lo que vas a poder hacer con este segundo monitor También lo vas a poder hacer con una aplicación que existe para teléfonos móviles De forma que si tú la descargas sería el teléfono móvil el que se conectaría a la red que crea el transmisor Y entonces recibiría la señal viéndola en tu dispositivo móvil Pero antes de ver todo eso, hablemos de aspectos técnicos de las pantallas Así como las opciones que ofrece a nivel de herramientas Son paneles táctiles de 5,5 pulgadas Con un brillo máximo de 1000 nits Y soporte para la gama de colores Rec.709 Además de esto, soporta la carga de LUTs que tú puedas meterle a través del conector USB tipo C Para ver directamente en pantalla cómo quedaría una vez aplicado el LUT Un LUT técnico para hacer esa conversión, por ejemplo, de logarítmico a Rec.709 O bien un LUT creativo para ver cómo sería el aspecto final con ese toque que le quieras dar luego en postproducción La entrada y la salida puede ser a una máxima resolución 4K y 30 frames por segundo Esto a través de HDMI o como decía, a través de la conexión SDI Bueno, una vez que ya lo tenemos ¿Qué opciones, qué herramientas ofrece el monitor? Pues como otros muchos monitores tenemos la posibilidad, por ejemplo, Zebra Tenemos ayuda para establecer el nivel de exposición correcto También lo que es el Focus Peaking La posibilidad de dividir la imagen por canales RGB Para ver si alguno que otro está más o menos saturado Una herramienta que tal vez para muchos escape Pero que para otro puede que sea bastante interesante Y también tenemos la posibilidad incluso de aplicar lo que es un aspecto mat Que no es ni más ni menos que, bueno, una vez que tú has seleccionado una relación de aspecto Poder oscurecer sin tener que recortar la imagen Para poder, por ejemplo, enfocarte en esa zona que quieres encuadrar Imagínate que has establecido una relación de aspecto 4 tercios Pues ese aspecto mat te va a permitir oscurecer todo lo que sería de los laterales Para solamente fijarte en eso, en esa relación de aspecto 4 tercios Igual con 5 cuartos 1 partido de 1,9 2,41 2,39 2,35 Y el clásico panorámico A partir de aquí también tenemos la posibilidad de cargar nuestra propia luz Establecer la temperatura de color de la propia pantalla Podemos hacer un zoom de hasta 4 aumentos para ayudarnos a enfocar Y esto es interesante sobre todo para determinados tipos de planos Donde tal vez la imagen muy pequeñita no nos da la suficiente precisión Para saber si lo que queremos está perfectamente enfocado o no Sobre todo si trabajamos también con lentes con una gran apertura Que ya sabes que mueves un poquito y se te puede ir el foco rápidamente A partir de aquí, bueno, pues poder previsualizar e incluso voltear la imagen En horizontal y en vertical Y sí, también tiene las clásicas guías que te permiten, pues eso Tener una referencia más visual Para poder encuadrar, por ejemplo, con la regla de los 3 tercios Hasta aquí todo correcto Es un monitor que en esa función de monitor clásico Trabaja bastante bien Y que tiene una calibración de color que me parece muy correcta Lo cual siempre es algo bueno, ¿no? Es algo sutil Porque vas a ver una fidelidad muy cercana a lo que es la realidad Por lo que si tienes que hacer un balance de blancos y demás No vas a tener una referencia errónea Que luego en postproducción te podría acarrear algún que otro problema Pero vamos a ir a la función estrella Que es esa función de emisor y transmisor Que es francamente interesante Así que déjame que conecte uno de los monitores a la cámara Y te enseño cómo funciona Bueno, pues como estás viendo He quitado el monitor de átomos He montado este de Holy Land Y ahora voy a girar la cámara Este monitor está haciendo de transmisor Y este lo vamos a configurar como receptor Así que simplemente nos vamos aquí Vamos a las opciones de configuración Y en lugar de transmisor Vamos a darle a receptor Le damos a confirmar Y listo El dispositivo se va a reiniciar Y una vez que se reinicie Lo único que tendremos que hacer Es emparejar ambos dispositivos Para el proceso de emparejamiento Le damos a emparejar Y luego nos vamos al otro monitor Y hacemos exactamente lo mismo Emparejar Automáticamente se van a detectar Y listo Ya lo tenemos Aquí se está viendo la imagen Que está capturando esta cámara Que tengo aquí en el lateral Que se está viendo a la vez en este monitor Y que también se ve aquí Y lo bueno de todo es que apenas tiene retraso Tiene un retraso Tiene un lag de 0,08 segundos Es decir, es casi que inapreciable La diferencia entre lo que está capturando Esa señal que se emite de forma inalámbrica Y que se previsualiza en este monitor Es una auténtica pasada Y te ayuda muchísimo en grabaciones Especialmente en aquellas grabaciones complicadas Donde por ejemplo tienes un monitor montado en la cámara Y el otro monitor lo tiene la persona que supervisa el rodaje El director de fotografía O cualquier otra situación que se te pueda ocurrir Así que listo Esto es todo lo que tienes que saber Acerca de estos Holylands Mars M1 Una propuesta muy interesante Que te ayuda mucho en la grabación Porque ver la imagen que estás capturando en esta pantalla Siempre es mucho mejor Que verlo a través de la propia pantalla Que tiene tu cámara Porque también te ayuda Si trabajas en equipo Y quieres que otra persona vaya supervisando Lo que tú estás grabando Mientras que estás con cámara en mano Y porque en definitiva Tiene muchas posibilidades Para pues eso Ayudarte en tus rodajes Un producto interesante Por precio Y por características Te dejamos los enlaces Abajo Para que puedas echar un vistazo Con mayor tranquilidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!